Si no es como solamente Este tarde la verdad queremos hablar Para que vuelva la tardicita Saludos Si no te gusta lo que veo que siempre De un momento Porque ahora su gran ayuda Llegué la mente Como ando Porque hace falta Lessonia Foto en la lengua Y que cuando nos dio el Experiencia De un momento Si no es como solamente No tambien Y que cuando nos da De un momento De un momento que apaga de eso Acabamos. El equilibrio en todo. Treinta segundos para los súbditos. ¡Sí! ¡No! ¿Firme? Se han generado súbditos. ¡Soy el viento! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Racha de asesinato! ¡Soy el viento! ¡Suscríbete al canal!!! ¡Se avecinan sus últimos instantes! ¡Sí, sí, sí! 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 ¡Sí, 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 sí! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Preparado! ¡Preparado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mi corazón y espada! ¡Siempre por Demacia! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Yo traigo la justicia. Bienvenidos a la grieta del invocador. Gracias por ver el video. Adelante. ¡Suscríbete! Confía en ti mismo. ¡Suscríbete! 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 Confía en ti mismo. 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 Nuestro coraje es el primero de muchos enemigos. Demasiado, marcha al unísono. Nuestros asalias forjan el suyo. Nuestros asalias forjan el suyo de la izquierda. Nuestros asalias para el enemigo de la izquierda. Nuestros asalias forjan el suyo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El equipo ha derribado una torreta. El equipo ha derribado una torreta. A proteger nuestra tierra. ¡Suscríbete! 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 ¡Nuestro coraje nunca debe! ¡Racha de asesinato! No teman, voy en camino. ¡Racha de asesinato! ¡Racha de asesinato! ¡Racha de asesinato! ¡A proteger nuestra tierra! ¡En el nombre del rey! ¡Por demacia! ¡A proteger nuestra tierra! ¡A proteger nuestra tierra!